Música Bueno para usar el temperador de chocolate tenemos que tener el temperador ya conectado en la electricidad, en la corriente eléctrica Ahí, ya que lo conectamos vamos a echar poquito chocolate del que ya está caliente, un poquito de chocolate Voy a hacer unas paletas para baby shower que tengo un pedido grande Bueno echamos poquito chocolate en uno de los vasitos, como pueden ver son varios vasitos Yo voy a echar poquito aquí, lo dejo en el temperador que hace un poquito tibio Voy a echar otro poquito en este para pintarlos porque voy a pintarlo en azul y en color piel Ok, bueno estos colorantes mucha gente ya los conoce, los puede conseguir en su tienda más cercana o como quieran comprarlos conmigo Yo el temperador ahorita es lo que estoy promoviendo, que es lo que estoy vendiendo mucho Para poder hacer las paletas de chocolate Y pues si quieren también está la clase, nada más una clase, no necesitas curso, solo con una clase puedes aprender Bueno, ahorita voy a ponerle y lo vamos a pintar Bueno aquí ya tenemos los dos, voy a poner poquitito color piel, solo poquito, casi nada, es naranja Apenitas la puntita, porque acuérdense que esto pinta demasiado Solamente la puntita y lo muevo Hasta que tenga el color piel Igual el azul Acuérdense que el chocolate ya lo pusimos un poquito caliente de la estufa aquí Este es temperador más, no es disolvente de chocolate Es para tener equilibrado el chocolate y poder hacer nuestros trabajos que queremos Después de echar un poquito más de azul Es importante que no metamos el mismo palillo al colorante Usar otro nuevo Igual otro poquito de naranja ya que no es el color que queremos Lo movemos un poco Hasta tener, si se puede ver, hasta tener el naranja deseado, el color piel Ahí ya lo tenemos, ya que lo tenemos el color, quitamos los palitos Igual aquí Bueno yo tengo lo que son estos moldes que son de cigüeñas Ya saben los moldes para chocolate pues también los pueden encontrar en mi tienda en línea Además me dicen cual molde necesitan Como pueden ver yo no los tengo tan económicos ya que vuelvo nuevamente Yo los ordeno de México Entonces mis moldes no son de a dos dólares, de a dólar son un poquito más caros Porque los ordeno de México Nuevamente les digo pago duana Así es de que pues Estos son unos bebés Y ahorita les voy a enseñar como quedan Bueno como pueden ver mi pedido es grande No es pequeño Son 70 paletas que tengo que entregar Para mañana en la tarde Bueno estos son las bebés que les estoy diciendo Aquí está Estos son otros Son carriolas Estos si los consigues en cualquier tienda de aquí Pero los demás no Bueno esta es una cigüeña Esta le falta pintarla Ahorita la vamos a pintar La voy a pintar aparte Independientemente que esto te lo enseño en la clase de chocolate Porque la razón que no lo hice como aquí Y es que la cara del bebé es muy pequeñita Entonces Ah pues Estas las voy a pintar ya individualmente Que hay dos técnicas Como ahorita lo voy a hacer y hay otra técnica Entonces Bueno Así es como quedan los bebés Quedan preciosos Miren Los moldes están muy muy lindos Por si es que les interesan Pues son carriolas Pues las cigüeñitas El bebé Son bastantitos Hay también para despegar de soltera Hay de diferentes Bueno pues voy a seguir Compartiendo este video con ustedes Bueno lo primero que voy a hacer Para hacer este bebé Así Es usar el molde Que es este No se si se alcance a distinguir Es este Lo que voy a hacer con una brocha Más o menos grandecita Medianita Voy a pintar todo lo que es la carita Con el color piel Primero Voy a hacer esto A ver si se alcanza a ver Porque ahorita no me está ayudando mucho Estoy en la cocina La luz no me ayuda mucho Lo que voy a hacer primero Es pintar la carita Así Con el color piel Toda toda la carita Con el color piel Así Y las manitas Ya que pinto la carita Y las manitas Lo dejo que seque un poquito No mucho Pinto la carita Las manitas El cuerpecito La piernita Aquí está Aquí está la piernita Obvio El pañalito Pues va a ser azul Esto es lo que quiero Que quede color piel Todo esto Ya que lo dejo que seque Así Casi no se va a poder ver Porque no puedo trabajar Con la charola Y la cámara Pero esto es lo que quiero Y ya después de esto Ay está un poco pesado Está un poco pesado El pincel Se me voy a que pasa Bueno Ya que queda esto Después le echo El chocolate blanco Aquí voy a pintar de azul Este Es un poquito complicado Grabar esto Porque no puedo Estar con la cámara Y pintando Y bueno Esta es la forma Que yo necesito ahorita Ya después le echo El chocolate blanco Y lo dejo que seque Y es como me quedan Mis figuritas Así Yo quiero compartir Este video Pero se me va a hacer Un poquito difícil Voy a tratar lo mejor De mi Ok Gracias Y Gracias Y Gracias 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 Gracias